Hola, ¿cómo te va? Espero que bien. Hoy he venido a decirte que me encuentro muy triste y que no te olvidé que la distancia y el tiempo no han sido capaces de arrancarte de mí. Hoy, que te quiero y te amo, porque sin tu presencia yo no sé vivir. Qué bueno, mi amor, me hayas esperado que me sigas amando tanto como yo. Que no hayas olvidado el amor tan bonito que una vez nos unió. Vamos a ponerle fuego a la hoguera de amor que llevamos dentro. Vamos a amarnos despacio y a quemarnos juntos a fuego lento. Ven, acércate a mis brazos que quiero abrazarte y darte mi amor. Fungiremos nuestras almas en un fuerte abrazo que lo dé pasión. Vamos a ponerle fuego a la hoguera de amor que llevamos dentro. Vamos a amarnos despacio y a quemarnos juntos a fuego lento. Que bueno, mi amor, me hayas esperado que me sigas amando tanto como yo. Que no hayas esperado que no hayas esperado que una vez nos unió. Que no hayas olvidado el amor tan bonito que una vez nos unió. Vamos a ponerle fuego a la hoguera de amor que llevamos dentro. Vamos a ponerle fuego a la hoguera de amor que llevamos dentro. Vamos a amarnos despacio y a quemarnos juntos a fuego lento. Ven, acércate a mis brazos que quiero abrazarte y darte mi amor. Vamos a ponerle fuego a la hoguera de amor. Ven, acércate a mis brazos que quiero abrazarte y darte mi amor. Vamos a ponerle fuego a la hoguera de amor. Gracias.